señor alcalde, señoras y señores señores, señores, señores municipales, funcionarios públicos presentes, estamos en la sesión de la día número trece de fecha el diecisiete de junio de dos mil einticuatro, la misma que fue convocada en el oficio circular emitido por la oficina general de atención al ciudadano y gestión documentaria en fecha diez de junio de dos mil cuatro. A continuación se pasará a tomar asistencia con la finalidad de verificar si se cuenta con el acuerdo correspondiente para la instalación y funcionamiento del consejo municipal distrital de Mara conforme al artículo veintiséis del reglamento interno del consejo municipal de la municipalidad de distrital de Mara. Señora Calle, señor Martínez Pechama, ¿sí? Presente. Regidora Gisela Náñez y Julmina Solís. Presente. Regidora Zoraida Mirados González Díaz. Presente. Regidora Fernando Antony Villarroel Lizarme. Caterine Gisbe Bravo Caicho. Regidora Gander Manos Mambo Caballero. Regidora Garga Roberto Baisataype. Presente. Regidora John Paul Cueva Vázquez. Presente. Existiendo el coro necesario, se da por iniciar la presente sesión del consejo de fecha de 17 de julio de mil veinticuatro, de conformidad con el artículo 40 del reglamento interno del consejo municipal. Señor de la sesión del consejo de desarrollo y de la reforma de la mesa. Gracias. 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 Saludo el esfuerzo de todos los que conforman el pleno del consejo presentes aquí porque gracias a ese granito de arena que cada uno de los integrantes hemos aportado se ha podido lograr con éxito una actividad en favor de una institución educativa. Asimismo, por la tarde participé de la capacitación a los prestadores de servicios turísticos del Distrito de Mala organizado por la Subgerencia de Desarrollo Turístico en coordinación con la Universidad Nacional de Cañete en el que se les brindó herramientas importantes y conocimiento a nuestros servidores turísticos. Cabe señalar que en esta ocasión también hemos tenido participantes de los distritos de San Antonio, de Flores, de Asia, quienes expresaron el agradecimiento por estas capacitaciones gratuitas especializadas. El quince de julio participé de la apertura de la capacitación y formación profesional a los constructores que vienen organizando la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo como parte del programa de empleo para todos. Debo señalar la gran aceptación del público objetivo puesto que se han tenido capacitaciones similares, sin embargo se ha podido ver la afluencia de los maleños en esta actividad. Asimismo, quiero culminar mencionando lo siguiente de la revisión de la página de Facebook institucional y solo en lo que va del presente mes, se evidencia el trabajo que vienen realizando algunas gerencias. Resaltar por ejemplo el trabajo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo que a través de la sugerencia de promoción empresarial y autorizaciones y a su vez la sugerencia de desarrollo turístico, vienen realizando actividades como capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos, capacitación a los vendedores informales, capacitación a los constructores del distrito de Mala, la charla a los productores del pisco, la campaña de licencia de funcionamiento, ferias turísticas y los talleres del plan de desarrollo turístico local. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social a través de sus dos sugerencias, la sugerencia de salud, participación ciudadana y servicios a la ciudad y la sugerencia de educación, cultura, recreación y deporte que vienen realizando actividades descentralizadas tanto en Mojama Alta, el 27 de diciembre, San José del Monte, San Manco de la Guada, con sus talleres, charlas, capacitaciones a través de Demuna y Omanbe. También se ha visto la publicación de las actividades que va a iniciar la Escuela Municipal de Ajedrez, se ha tenido el campeonato creciendo con el fútbol. Pregunto, ¿qué pasa con las otras gerencias y subgerencias? ¿Qué trabajos, qué acciones vienen realizando en favor de la población? Es cuanto tengo que informar. Muchas gracias, señorita Regidora. Regidora, suele enviar a José Luis Díaz, sus informes, por favor. Buenos días, pleno del Consejo Municipal, funcionarios y personas que nos ven a través de las redes sociales. En esta sesión de Consejo número 13 del año 2024, tengo que informar lo siguiente. Sabemos que contamos con un tiempo para poder evitar nuestros informes. El día de hoy me abocaré a dos gerencias específicamente. En la siguiente sesión de Consejo, hablaré también sobre un tema de transporte y las demás áreas. En este caso, debido al pedido del regidor John Hueva Vázquez, que pidió que se presentara en la sesión de Consejo el director de la Red de Salud Chilcamala, el cual se acercó el primero de julio al despacho de regidores, en el cual en compañía del regidor Roberto Loaiza pudo darnos algunos alcances, el cual él quería explicar en esta sesión de Consejo. Justamente indicar que se está pidiendo el mantenimiento del centro de salud de Mala, en el cual también nos indica que cuenta con una categorización de 1-4 sin internamiento, en el cual se quiere solicitar a la región la construcción de un nuevo establecimiento que cumpla con todo lo requerido. Por otro lado, también indicarle, señor alcalde, he tenido la reunión en el anexo de Gujama justamente por la reunión realizada con el director de la red, el doctor Gregorio Guerra, en el cual indica que posiblemente la posta médica de Gujama pasaría a la zona de Calicanto, en el cual le indicamos que no sería por nuestro lado factible, viendo la población que necesita justamente de un centro cercano, en este caso en el anexo de Gujama. También pidió en este caso ver la situación de la planta de oxígeno, que actualmente no ha sido entregada formalmente y que se está pidiendo iniciar el proceso debido. Por otro lado, también mantuve la reunión con las gerencias, en este caso la sugerencia de servicios públicos, parques y jardines, serenazgo y fiscalización. En este caso, debido a reiteradas opiniones o comentarios de la población, en el cual vemos o solicitamos en este caso a las gerencias poder trabajar de manera conjunta, porque de esa manera vamos a poder lograr llevar un mejor desarrollo de la gestión. Por otro lado, indicarle, señor alcalde, que motivamos mucho al tema del ojo vecinal, en cual el vecino podría indicar en qué lado se estaba dejando residuos o desmontes y que actualmente no cuenta con una línea, no está operativa. Seguimos difundiendo esto queriendo que se mejore en el tema de los residuos, pero el número está inoperativo y lo que me indican es que se realizó un requerimiento, no hay presupuesto y yo creo que en este caso, alcalde, creo que con una línea de 30 o 40 soles es lo que es suficiente como para poder recibir al menos los mensajes por whatsapp. Por otro lado, también en dicha reunión se habló mucho del pedido de los triciclos y motofurgonetas. En este caso sí, jalón de orejas para los funcionarios, porque los informes, si son llevados o requeridos a sus despachos, hay que ser realizados y hay que dar una respuesta inmediata, sobre todo a temas de prioridad. El pedido, el informe de triciclos y motofurgonetas prácticamente estaba perdido, no se encontraba. Si yo no realizaba dicha reunión, no se realizaba nada y sabemos que tenemos que resolver el tema de servicios públicos y el recojo de los residuos. A esto me sumo a los documentos dormidos, fuera de tiempo, en el cual yo solicité el pedido en la anterior sesión de consejo que se me indicara el área encargada de obras, informes sobre el estado situacional de la evaluación legal del proyecto de obra en el sector Buenos Aires del Asentamiento Humano de Indidad Nacional del Distrito de Mana, que hasta el día de hoy no se me responde. Creo que ya anteriormente ya muchos de nuestros regidores vienen teniendo, señor alcalde, la misma inconformidad. Hablé también con el gerente municipal en el cual no veo su labor, cómo viene fiscalizando, cómo viene desarrollando el trabajo con los funcionarios, porque de esa manera se atrasa la gestión y justamente la población pide y exige obras y un mejor desarrollo. Por otro lado, también indicar si vengo realizando mi labor representativa en cada una de las actividades. También quiero indicar que sí realicé una reunión con el área de obras y que nos entregaron este informe de las obras que ya están en curso y los tiempos en los cuales se van a proyectar. Gracias. 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 Continuando con los informes, continuamos con el regidor Fernando Antonio Villarueva, Isarme. Buenos días, consejo municipal, funcionarios presentes y población que nos ve a través de las redes sociales. Sí, en la mesa de trabajo que tuvimos con el área de obras nos presentaron 18 proyectos, el cual en uno de ellos yo tuve una reunión hace creo que más de un mes y medio y el proceso en el plazo que me daban para pasar a la siguiente fase sigue igual a la que nos dijeron en la mesa de trabajo que tuvimos. Por lo que al consejo le pido a quienes estuvimos presentes, quienes tienen los 18 proyectos, pues hacer seguimientos para que esto siga avanzando, ¿no? Y no más adelante en otra próxima reunión el tiempo siga estando en el mismo lugar. Por otra parte, he presentado una solicitud el día 23 de mayo también al área de transporte, el cual hasta la fecha hoy, julio, no se me ha hecho llegar. El miércoles 10 de julio he podido atender a un ciudadano maleno, el cual me dijo que hace años trataba de dar solución a un tema, que felizmente ese día junto al área de obras también con una reunión que yo llamé para que pueda ser atendido, le ha dado un paso más a su proceso del problema que tenía todo hace años. Por otro lado, en cuanto a mi solicitud por el tema de estado situacional, de los apoyos económicos, no está pasando al consejo para al menos poder también a nosotros ayudar a aquellas personas que quienes no hacen un primer paso, que es la presentación de la solicitud, nos piden de ayuda para que ellos puedan solventar sus gastos. Leyendo todo el informe que se me llegó, por ejemplo, hay un señor que no conozco, pero que tiene un problema de salud del cual pedía un apoyo económico y cuya respuesta fue que la municipalidad pasaba por un déficit presupuestal y no era viable darle el apoyo. El cual quiero poner también el conocimiento que nosotros no tuvimos conocimiento de ello. Por otro lado, la solicitud de apoyo que presentó el ciudadano Marcos Flores. Señor alcalde, quiero que este pueda al menos tomar una decisión luego de ello, ya que fue presentado en el mes de mayo, creo que el 3 de mayo, y le dieron una respuesta el mes de julio. Tiempo en que yo tuve conocimiento, tuve del caso, es una persona que en sí no es de acá, pero vivía aquí mucho tiempo, y en sí necesitaba mucho ese apoyo, porque era una persona sola. Y al expresar esta petición mía hacia quien correspondía en su momento, explicándole el motivo, parece que la salud para ellos no es algo importante como para poder ceder a él. No se le dio el apoyo, la persona falleció, y en lo que va de la gestión, y tomo yo conocimiento de un tema similar, son tres personas a las cuales me han pedido apoyo por parte de la municipalidad y yo no he podido ofrecerlo. Comprenderá la incomodidad, comprenderá también lo que hasta ahora conocidos me dicen por qué no se le pudo haber ayudado, ¿no? En cuanto a mi petición también sobre licencias de construcción, yo en su momento mencioné muchas para que puedan ser visitadas. Sin embargo, el informe que me han dado, ninguna en las cuales yo tuve conocimiento, se ha presentado en el expediente también. Por mi parte sería todo. Continuando con la estación de informes, continuamos con los informes de la Fijera Catrín Neligrao Caichón. Buenos días, Consejo Municipal, funcionarios y personas que nos acompañan de manera presencial y a través de las redes sociales. En esta sesión ordinaria con fecha 17 de julio del 2024, tengo a bien brindar los siguientes informes. El pasado 29 de junio he participado de la Santa Misa en honor a nuestro santo patrón, San Pedro de Mala. El 26 de junio del mismo modo participé del desfile cívico escolar en nuestro distrito, de la cual también saludo la organización que tuvo la subgerencia de educación, así mismo las que se han acoplado a ello, ya que se ha visto un desfile bastante bonito para el ojo público. Pero a la vez, también aunado a lo que menciona la regidora Gisela Rubina, es importante observar los demás trabajos que están haciendo las demás gerencias a su cargo, ya que en alguna de ellas, si no es ajeno al conocimiento de los regidores, se está pidiendo información que quizá no llega en el momento oportuno, o se está pidiendo algún de repente trabajo en favor de la población maleña que quizá no es resuelto en el momento adecuado, ¿no? Y esto se da a respuesta de quizá varios meses cuando ya la situación vaya a empeorar. Entonces, bueno, continuando con la presente estación de informes, también señalar que el día 3 de julio participé de una capacitación docente por el día del maestro, donde se trataron los temas del aprendizaje basado en el juego y gestión emocional en el aula, donde también se pudo apreciar la aceptación de los docentes en los diferentes niveles, e incluso tuve la oportunidad de conversar con varios de ellos y estaban agradeciendo la organización que hubo, porque es algo que también pudo despejar y, bueno, interactuar entre todos los que estuvimos presentes en la ceremonia. El día 15 del presente mes también participé del taller de gran capacitación y formación profesional empresarial del programa Empleo para Todos con el tema Aprende a Construir Sistema Drive. Eso fue dirigido a los constructores y público en general, de la que también pude observar la aceptación y, bueno, interés en este caso por aprender, ¿no? Felicitar y, bueno, invitar a la vez a las demás gerencias a realizar diferentes capacitaciones en beneficio de los pobladores de nuestro distrito. El 15 de julio participé de una mesa de trabajo sobre el funcionamiento del cementerio municipal, de la cual también tuvimos presencia los regidores Roberto Loaiza y la regidora Zoraida Milagros, la cual se nos explicó, ¿no?, sobre los avances y ya para eso también invitar, señor alcalde, que nos habíamos reunido hace varios meses atrás para ver el tema del estado de emergencia, ¿no?, de la cual está atravesando nuestro cementerio municipal. Y señalar también que la información prácticamente ha sido la misma, ¿no?, el estado situacional del avance para la adquisición de un nuevo terreno es el mismo, no se han visto ningún tipo de avances. Creo que eso también es importante, que quizá teniendo presencia del gerente municipal, no sé si está escuchando, para que vea algunos resultados, ¿no?, porque finalmente los, de repente, primeros que vamos a dar la cara es tanto usted, señor alcalde, como el pleno del consejo conformado por los regidores que lo acompañamos y pues la verdad es muy lamentable que no se esté dando la importancia debida a un tema que es de emergencia para nuestro distrito. En una reunión ya pasada se nos indicó de que no era de repente de interés de la municipalidad o que la municipalidad no necesariamente podría dar solución a este problema. Yo quisiera que de repente en su momento eso se pueda aclarar porque considero yo como maleña y como representante de los vecinos de nuestro distrito eso no le podemos aclarar de ninguna manera al vecino, ¿no?, que en su momento... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, continuando con la sesión del consejo, Consejo, seguimos con los informes del GEO de Andrés Manuel Mago Caballero. Muy buenas, muy buenos días, Consejo Municipal, funcionarios presentes y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. El día 27 de julio tuve conocimiento por parte de algunos colegios de incomodidad, de que a todos creo que no se les dio un refrigero que se les da siempre. Creo que algunos no se repartió y entonces creo que es un poco de disminuidad. Espero que con la otra tengamos un poco de precaución y repartir a todos. Si no alcanza, es decirle que no. El viernes 12 de julio, un trabajo articulado por el Consejo Municipal y la Institución Educativa Don Emario La Huaca, se llevó a cabo la actividad y la jornada de Profondos para la implementación de la parte de guerra para las instituciones. Asimismo, agradecer a los padres de familia, a los profesores y a los vecinos por apoyar esta nueva actividad. Es el beneficio para los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ejecutor. Continuando con la sesión del Consejo, continuamos con los informes del ejecutor Carlos Puebal de la Azteca. Buenos días, el consejo, como ciudadana presente. Bueno, también estuve presente en los eventos protocolos, por las actividades de San Pedro, la organización de San Viento y Vitas. Gracias. El día primero de julio, estoy en el centro de la Universidad de Trabajo con el director de la red Chinca Mara, el doctor Gregorio Guerra, y sus encuentros con el Estado Nacional del Obestablecimiento de Salud de Mara. El martes 2 de julio, con el centro de trabajo con la Gerencia de Servicios Municipales, Seguridad Federal y Institución Ambiental, junto a todos con sus subgerentes, y también en el Estado Nacional del Obestablecimiento de Salud de la Universidad de Trabajo con la Gerencia de Obras y Sugerencia de Infraestructura, igual que el tema del Estado Nacional de las Obras a ejecutar el 20 de junio. También estuve presente en la actividad en la UACA, con el motivo de la prisión de la palma. Eso es todo lo que pasa. Muchas gracias, señor ejecutor. Continuamos con... Muy buenos días nuevamente a la gente conectado con las redes sociales, y a todos ustedes, para informarles que el día 27 de junio, en hora de la mañana, participé en el desfile cívico-escolar de nivel secundaria, y en los dos ciudadanos sociales. El día 28 de junio, en hora de la mañana, asistí a la ceremonia de conmemoración de la personalidad de historia, que era tarde, ¿no? De la cultura afro-peluana que se organizó en el distrito de San Luis, por la noche participé en la reglena de Madre de Santo Patrón. El día 30 de junio, por la mañana, asistí a la entrega de banda hacia la montaña de San Pedro, luego también participé en el segundo principal de Orino del Tamar. El día 3 de julio, en horas de la mañana, asistí al colegio de San Junto de Chica, donde se empleó, pues, el ayatente y la imagen del patrón. El día 4 de julio, en horas de la mañana, asistí al primer foro de alcaldes organizado por la Universidad Nacional de Cañete. Por la tarde del mismo día, participé en la capacitación por el día del maestro en los canales del asentamiento Mano Santa Rosa. El 8 de julio, por la mañana, sostuve una reunión virtual con la Universidad Nacional de Ingeniería para coordinar detalles para el catastro del distrito. El día 10 de julio, por la mañana, entregé un protector aprobado por un pleno de consejo al colegio de Santa Rosa. Ese mismo día, por la mañana, participé en la entrega de lentes que realizó COVID Perú a la dirección educativa 323. Por la tarde, asistí a la dirección turística, visión y visión, actividad que tuvo, como bien, la instalación del equipo técnico de turismo y del plan de desarrollo turístico local. El día 11 de julio, por la mañana, participamos de la reunión ordinaria del grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres para afianzar temas vinculados a la dirección civil. Luego de ello, también tuvimos la sesión de CODICET para tratar el tema de seguridad ciudadana. El 12 de julio, asistí a la reunión del Consejo de Coordinación Local CC de la provincia de Cayete, donde, pues, trató temas de presupuesto participativo provincial y también del plan de desarrollo consacrado provincial. Por la tarde, tuvimos una sesión extraordinaria para evaluar un proceso de vacancia. El día 16 de julio, ayer por la mañana, sostuvo una reunión en el Ministerio del Interior con el viceministro general PNP, Julio Díaz Zulueta, acompañado del mayor PNP, Estíbarriero Serrano, el experiente y estrenador, para abordar temas de seguridad ciudadana y también para solicitar los informes y apoyo para la resolución de creación de la Comisaría de Mala. Por eso es que se requiere para que la Comisaría pueda ser construida, así que eso no se puede construir la Comisaría de Mala. Luego también, hoy por la mañana, he participado del destino por el día de la Policía Nacional que se ha desarrollado en la Plaza de Inglaterra Nacional. Quiero mencionar dos puntos importantes sumándome al pedido de la Legión Aicela, bueno, de la Legión Aicela, de la Legión Aicela, que aquellas susgerencias pueden que sean cooperativas, porque hay que tener esas operativas y administrativas. Las operativas deben de visualizar, visibilizar más un trabajo. Podemos pedir la contabilidad de sus gerencias, por ejemplo, que se dice un trabajo muy interno y administrativo, pero las que son operativas, por favor, alinearse a esta recomendación. Y luego también, ya que se tocó el tema del desfile, mencionar que el desfile del día 26, porque esas patria, para que, claro, no haya comentarios alternos a este desarrollo, ese desfile está cargando enteramente en la prefectura y en el distrito. La Municipalidad de Mala naturalmente apoyará algunos temas logísticos seguros, o quizás, pero enteramente su coordinación o organización y administración está a cargo de la subprefectura del distrito. Todo a cargo de ello, la Municipalidad de Mala naturalmente participa como invitada. Muchas gracias, señora Cagde. Consiguiendo con la sesión de consejo, pasamos a la sesión de pedidos. Señores dirigidores, de acuerdo con la fila 52 del reglamento interno del Consejo Municipal, los pedidos que se formulen deben ser breves y concretos y precisos y no deben excederse a los cinco minutos, de acuerdo a las soluciones focalizadoras y normativas. Los señores dirigidores, sí van a levantar la mano para realizar sus pedidos. ¿Tú quiero realizar a la señora de alguna de sus pedidos? Sí, buenos días nuevamente en esta sesión de pedidos reiterados. Lo que mencionaba en la sección informes con relación a las acciones de las diferentes gerencias y subgerencias. tenemos la sugerencia de recaudación y fiscalización que está realizando. Ya deberíamos tener a estas alturas el plan de trabajo para los meses de enero, febrero, marzo. No solamente recaudamos durante el mes de enero, febrero, marzo, durante todo el año, ya a estas alturas deberíamos estar recaudando. No vemos ninguna acción en el campo a transporte de igual manera. ¿Cuántas acciones con las autotaxis informales, capacitaciones con nuestros inspectores, capacitaciones a los servidores de servicios mototaxis, a fiscalización, los vendedores ambulantes que ya no se quieren adueñar de Giron Real? Si bien es cierto hay trabajo articulado, no de repente depende de una sola subgerencia, pero aquí está el trabajo de ustedes de gestionar, de trabajar de manera articulada y si me paso de repente describiendo cada una de las sugerencias, vemos que hay mucho trabajo de campo, el trabajo administrativo se entiende señor alcalde, pero hay mucho trabajo de campo que hacer y hay algunas sugerencias que ya vienen visibilizando sus acciones en el campo y eso se requiere de todas las gerencias y sugerencias operativas y las administrativas que buscan la forma de generar información a la población. Por otra parte, solicitar a la sugerencia de infraestructura un informe por escrito sobre el nivel de avance de los proyectos incluidos en el presupuesto participativo 2023 como son el mejoramiento de la institución educativa 2237 de San Marcos de La Guada y el muro de contención de la calle Borbenir Norte de Santa Rosa. Este pedido lo realizo de acuerdo al informe de fecha 13 de mayo, hace dos meses atrás de la mencionada sugerencia en el que se señaló por escrito que ambas obras se encontraban en elaboración de expediente técnico y que el requerimiento para ejecución sería la primera semana de agosto. Lo mencioné en ese momento nosotros trasladamos esta información a la población y la población está esperando que en esta primera semana de agosto la municipalidad inicie con estos dos proyectos en el que se nos informó a nosotros por escrito. Solicito que esto pase a orden del día asimismo a la gerencia de servicios municipales seguridad ciudadana y gestión ambiental informar acerca del plan de seguridad y limpieza del lugar mal llamado como el Calejón de Lugo. Vemos que desde el año pasado se han evidenciado trabajos constantes de limpieza de la municipalidad se han trabajado en dar respuestas inmediatas a las problemáticas respuestas en el momento pero hemos realizado hasta ahora algo para prevenir dicho problema consulto este problema que afecta a la salud pública a nuestra seguridad a la imagen del distrito causa muchos otros perjuicios existe un plan de dicha derecho sugerencia con relación a la prevención de dicho problema que se viene presentando solicito en todos casos se inicie el plan de trabajo de prevención y concientización con la población y lo que el área como especialista pueda proponer para accionar frente a esta problemática solicito que este pedido pase a orden del día asimismo solicito un informe por escrito del avance y desarrollo ya sea en la directiva normativa u ordenanza respecto a los pedidos de apoyos económicos y donaciones que son presentados al consejo municipal en la sesión anterior el alcalde mencionaba que hay un avance pues que se nos informa respecto a esa normativa para dar respuesta a estos apoyos económicos que pasen a orden del día este pedido asimismo señalar que en el mes de mayo nos reunimos en estas instalaciones con el ministro de transporte y comunicaciones se nos señaló su compromiso de sacar adelante el proyecto del intercambio vial Mojama baja y mala hasta el momento seguimos esperando lamentablemente en que estado se encuentra el trámite hay alguna gerencia aquí que viene liderando o tiene el compromiso de hacer que este proyecto avance había una letra de suscripción para mencionar el intercambio vial de Mojama que estado se encuentra solicito además información respecto a la convocatoria a casa solicitada anteriormente por escrito a diferentes gerencias y se me ha informado que hay un problema de personal transporte tiene problema de personal localización tiene problema de falta de personal entonces hemos visto una convocatoria a casa agradeceré e indicar si estos puestos son adicionales a los que ya existen toda vez que reitero dentro de los informes de respuesta a los pedidos permitidos a mi persona las sugerencias mencionan uno de sus problemas para efectuar sus tareas de campo son la falta de persona que es cuando tengo que solicitar continuando con los pedidos continuamos con la graza la y la mía los con salen dios si en esta oportunidad en la sección pedidos informar también a la población que se hizo se aprobó en sesión de consejo la ordenanza para poder hacer la adquisición de sillas de ruedas o préstamos de sillas de ruedas para las personas que lo requieran o soliciten a la municipalidad en el cual aquí si quiero incidir en la gerencia de desarrollo social exactamente en la sugerencia de salud y participación ciudadana y servicios sociales más allá de haberse aprobado una ordenanza vuelvo a indicar el trabajo de ustedes es netamente de campo hay que salir a buscar los casos sociales o los apoyos que se requieren no es necesario que la población venga y toca la puerta a solicitarlo en su momento visité sus instalaciones en el cual pude conversar con el personal y con el encargado también de la sugerencia invocar nuevamente su labor es salir a campo y poder estar en constante atención con la población de nuestro distrito de Mana por otro lado también quería indicar a la agencia de desarrollo territorial infraestructura y transporte quiero analizar el pedido que se me haga llegar el listado de las licencias de construcción emitidas en este año dos mil veinticuatro que esto pase a orden del día y espero en esta oportunidad ya que he realizado un pedido anterior que aún no se me hace llegar que este pedido ojalá pueda llegar en la brevedad que corresponde esto es lo que tengo que hacer continuando con los pedidos seguimos con los pedidos del regidor Fernando que pase a orden del día el apoyo económico al general que no era lo correcto entonces entre ellos no se pierden imagínense yo que no sé mucho de esto por otro lado en cuanto a las licencias de construcción emitidas yo las tengo me hiciera un detalle más detallado si se pudiera dar el caso de que me detallen por ejemplo el monto y cuanto corresponde y el pago de la salvaje de la municipalidad que pasaron en el día también por otro lado en cuanto al área de apoyo social que priorice los temas que son de urgencia como la palabra es prioridad en cuanto a temas de salud continuando con los pedidos continuamos con los pedidos de la señora Patricia Guilherme de la boca de la señora Buenos días en esta estación pedidos solicito que se realice el cumplimiento de la ordenanza 018 que dispone el invanderamiento por fiestas patrias y el aniversario por la creación del distrito de Mala que fue aprobado por el consejo bueno en este caso a los regidores estando en fiestas patrias ya en más de una ocasión he mencionado la importancia de hacer cumplir todas las ordenanzas que nosotros podemos aprobar porque evidentemente tienen cierta o bastante importancia a la población que tampoco están siendo difundidas en el año pasado en ese mismo periodo porque no se está dando cumplimiento entonces considero yo que eso corresponde tanto al área operativa de estar vigente ¿no? se entiende que quizá el pleno ha aprobado varias ordenanzas que de repente están quedando en el vacío nos recomendaría a modo personal tener un listado de las ordenanzas en cada gerencia para que se pueda hacer seguimiento y cumplimiento para la efectividad del caso por otro lado también aunado a lo que se ha mencionado en la presente sesión de consejo estamos evidenciando bastante demora en respuesta a solicitudes de algunos pedidos y no dejo eso de mencionar de que también tenemos aquí presencia de un director quien tuve la oportunidad en su momento de visitarlo el año pasado en la escuela de dignidad nacional y bueno él está de testigo que también me hizo llegar su comodidad ¿no? que había dejado documentos me lo señaló en su momento y no fue refundido porque esto va de la mano en un contexto general ya sea en colegios ya sea en esos temas de casos sociales hemos tenido la evidencia ¿no? en la última audiencia pública también de un ciudadano que mencionó su pedido que no había sido a cumplir entonces señora alcalde yo también le invitaría así como de repente en su momento se ha defundido mucho a sus funcionarios porque están haciendo un buen trabajo poner precisión en lo que le acabo de mencionar porque muchos de los pedidos o alcances no están haciendo atendidos lamentablemente a eso también señaló el pedido que realizaban reiteradas en el proceso sobre el parque virgen del Carmen del anexo de Jujama Baja de la cual que respondieron por documentos que se iba a realizar en su momento también de manera personal con el gerente municipal y hasta ahora no se ve ningún avance después de varios meses de ser solicitado por otro lado también quisiera por intermedio de usted señora alcalde por favor el reiterativo en el sentido de agilizar los trámites correspondientes al cementerio municipal y eso por favor también de la mano con el uso de la palabra del gerente municipal para que no solo nos explique a nosotros como integrantes del consejo sino también sea quien dé la cara a la población sobre el avance ya que el día de ayer hemos tenido una mesa de trabajo de la cual se ve deseado por los integrantes del consejo que hemos participado en dicha reunión que prácticamente se sigue quedando en el mismo punto de la cual nos hemos reunido ya hace varios meses se nos indicó que se iba a formar una comisión se nos indicó de que había posibilidades y el día de ayer hemos recibido la sorpresa de que se sigue quedando en un mundo no hay nada concreto y la verdad es muy preocupante y lamentable ver que quizás se está poniendo prioridad algunos temas avanzando con la agresividad que nadie le quita el crédito pero como le dije a la gerente es importante también poner prioridad a ello porque nosotros como consejo municipal vamos a ser quienes vamos a tener que afrontar algún incidente mayor que pueda presentar este caso que está dedicado por eso me animo a pedir uso de la palabra del gerente municipal y sea él quien pues pueda explicar mayor claridad a los pobladores que también tienen expectativas y que día a día nos preguntan sobre el estado de emergencia que ya ha sido decretado en cuanto al SEMP pido que este pedido pase a orden del día gracias muchas gracias muchas gracias señor regidor continuando con la sesión del consejo continuamos con los pedidos del regidor Carlos Roberto de la H&M perdón sí de la palabra 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 lo que no ha sido un periodo usted no ha lanzado la mano pero si una votación escuchando mis colegas y lo que puede hacer en el momento la estación tiene después debate y cuándo hay más 10 puntos sí en la decisión de la palabra se puede debatir cualquier tema con el tema de los pedidos continuando con el pedido seguimos con el pedido señor Carlos Roberto de la H&M continuo nuevamente sesión pedido el gobierno de la regidora ayer tuvimos una vez de trabajo con la sugerencia de promoción empresarial y actualizaciones falta cargo del tema del cementerio hay dos situaciones de la H&M y el año pasado se hizo la situación de emergencia del cementerio y ya saben el caso y también que se va a hacer el cierre el extensivo del cementerio pero para hacer eso nos comentaron ellos que necesitaban el cementerio entonces bueno dos pedidos también dijeron que en abril se dio formado alguna posición una comisión para el tema del cementerio entonces no sé si el perenco tiene esa lo va a decir ahora si no un escrito al consejo a Sara Repinoles el avance de la comisión esa comisión es como para el cementerio no de la sugerencia no de la sugerencia sino de la desacondición y de la entera y cuál es el avance que han hecho desde abril hasta ahora y también el tema del saneamiento que ya se ha sentido también ya con sesiones anteriores en que este va a hacer el cementerio aquí le corresponde y también si lo puede decir el gerente o si lo puede decir cuando ha escrito a Sara de la sugerencia el segundo pedido es el transporte se estuvo pintando las pintas y los muelles pero hicieron por favor que también se siga pintando bueno en el caso de Santa Rosa se pintaron dos muelles y ahí en el colegio primario que en la avenida principal que ahí en la calle principal ya ha habido ya no accidente pero sí en caso reclamos de que no se ve la tapa de los muelles hay que seguir por las pintadas de todos los muelles ningún favorito de Dios ¿no? ¿no? ¿no es de Dios? ¿es de Dios o de Dios? bueno no habiendo más pedidos vamos a a continuar con la votación para se tiene el pedido respecto a la solicitud realizada por la señora que solicita el informe del proyecto iniciado a través del presupuesto participativo como es el proyecto de mejoramiento de la institución educativa 20-23-7 de San Marcos de Aguada y el proyecto de nuevo de contención de la calle por venir Norte Santa Rosa los regidores que estén a favor de que este pedido pase a orden del día se va a salvatar a un otro favor aprobado aprobado por la mirada continuando con los pedidos los pedidos de las señoras quizá ya Urbina Solís se tiene la solicitud del plan de trabajo o de prevención en cuanto a la calle calle de lujo calle conocida o llamada como calle de lujo callejón de lujo no es callejón de lujo ya solicita el plan de limpieza y de seguridad ciudadana por un área pertinente los regidores que estén a favor de que este pedido pase a orden del día por favor levantar la mano aprobado por la mirada así mismo se tiene el pedido en cuanto a que se informe o el área pertinente informe respecto al proyecto de ordenanza auditiva que regule el procedimiento de los pedidos de apoyo conforme yo requiere que estén que estén a favor de que este pedido pase a orden del día por favor levanten la mano aprobado por la mirada continuando con los pedidos de los pedidos señora Soraida Villarro González Díaz se tiene el pedido de que la área pertinente realice un informe detallado documentado respecto a la licencia de construcción emitida desde enero de año 2024 hasta la fecha ¿es conforme? ¿es conforme? lo que quiero es que esté de acuerdo a que este pedido pase en hora de día levantar la mano por favor aprobado por la mirada Continuando con los pedidos continuamos con los pedidos Fernando Antonio Villarro quien solicita el estado situacional de la solicitud de apoyo del señor Marcos Flores y continúo el señor Fernando Altenidio de realizarme solicita que ya el pertinente se encargue de que la solicitud presentada por el señor Marcos Flores continúe su procedimiento conforme la normativa vigente los regidores que están conforme con que este pedido pase a orden del día por favor levantar la mano aprobado por la mirada asimismo solicita que ya el pertinente invita un informe respecto de la licencia de construcción del año 2024 de manera detallada donde se muestre el costo y el pago realizado en la municipalidad es conforme los regidores que se conformen este pedido pasador del día por favor de la mano aprobado por la mirada continuando con los pedidos continuando con el pedido de la señora Catrini Vibro Cacho quien solicita la intervención del gerente municipal con la finalidad de que informe sobre el estado situacional del cementerio municipal es conforme esta ciudad los regidores que estén de acuerdo con que este pedido pase ahora de vida por favor levantar la mano pariós pariós . . . Gracias. 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 La licencia de construcción, bueno, un informe respecto a la licencia de construcción emitida durante el año 2024, el libro que debe estar detallado, los costos y los pagos realizados en la Municipalidad Digital de Guadalajara. Los regidores que desean aprovechar el pedido, por favor, me agarré la mano. Aprobado. Continuando con los pedidos, se tiene el pedido de la regidora Caterina Iribebra Ocancho, quien solicita la intervención del gerente municipal con la finalidad de que se informe sobre el estado situacional del servicio municipal. Los regidores, de alguna manera, ¿estén de acuerdo con aprobar este pedido? Por favor, me agarré la mano. Aprobado. Hacemos una invitación. Hacemos una invitación al gerente municipal con la finalidad de que intervengan en cuanto a los invitados por los regidores. Señor alcalde, señores regidores, buenos días. Efectivamente, vamos a un poco relatar el tema del cementerio. El cementerio fue declarado, obviamente, una declaratoria de situación de emergencia. Con un periodo de 90 días. Este periodo de 90 días. El periodo de 90 días, que obviamente fue concluida en este proceso, en esta etapa de plazos reglados. Una de las observaciones planteadas, en su oportunidad, era que esta declaratoria de emergencia, si bien es cierto, se estableció un plazo, pero no se elaboró un plan de acción que permita qué acciones se iban a desarrollar. Sin embargo, sí sé que la gerente a cargo estuvo haciendo una serie de acciones, como poder ver el tema, por ejemplo, del terreno. El terreno que ya en su momento tenía una opinión técnica de la Dirección General de Salud del gobierno regional, en la cual daba una factibilidad al terreno para poder hacer uso del cementerio. Hay que entender que el cementerio municipal, obviamente, no solo está regulado por normas de carácter interno, municipal, sino por normas que, obviamente, están recetadas por el Ministerio de Salud. En ese sentido, parte de lo que es el estudio y la factibilidad de la Ligienza era importante, para poder continuar con el tránsito. En ese sentido, esta opinión técnica favorable, si bien es cierto, había ya emitido en su oportunidad, no se pudo continuar. Y no se pudo continuar porque hubo problemas dentro de la comunidad campesina. Y que, finalmente, obviamente, no había un representante legal que permita de que este terreno pueda ser usado como tal, o para continuar el trámite correspondiente. No hay que olvidar que el tema del trámite de la afectación del cementerio municipal no tiene que ver solo con el uso, sino tiene que ver con las autorizaciones que tiene que emitir el órgano rector, el órgano competente, que es la Dirección General de Salud. Tiene que autorizar para hacer el trámite de saneamiento físico regional. Como no había, obviamente, ese es un proceso que no se concluyó en su oportunidad, automáticamente no había otro tránsito. Tengo entendido, por informe de la Greta de Desarrollo Económico, que obviamente ha estado en búsqueda de algunas áreas apropiadas y algunas ciertas características. Una de las características que se plantea es que no esté acerca de la zona urbana, por ejemplo. Lo otro, que efectivamente el tipo de suelo tiene que ser obviamente un suelo que no sea asidioso, que no esté acerca a un área pantanosa. Lo otro, que no haya vientos o corrientes que se originen contra la población, que no esté en una zona de un ecosistema frágil. Hay una serie de temas normativos que, obviamente, si bien es cierto, la Greta ha hecho esfuerzos para poder ubicar esos terrenos, pero lo vimos que, obviamente, de repente no están documentados, pero sí me consta que ha estado haciendo la averiguación de las informaciones. En ese trayecto de las acciones que ha estado desarrollando, un poco para las organizaciones de la comunidad, y también el tema de la búsqueda de los terrenos, porque inclusive se les opinió de que pueda, a través de la sugerencia que corresponde al desarrollo empresarial, podrían establecer, de repente, algunos contactos con las empresas privadas, de tal manera plantearlo como una iniciativa privada. Pero hay que entender, si bien es cierto, los cementerios municipales están establecidas en la anterior normativa de la ley de municipalidades como una obligación de la municipalidad, con la nueva ley, la 27972, obviamente, prácticamente casi todos los cementerios ya no son administrados por la municipalidad, pero los cementerios los podrían hacer, porque hay municipalidades que sí administran. El caso nuestro, que es el tema del terreno, obviamente, a la fecha, no se tiene adjudicado, a pesar que tenemos un terreno como opinión favorable de la comunidad, y por eso que en esta semana la Greta, tengo entendido que iba a tener una reunión con la comunidad campesina, para ver, porque ahí han sido elegidos nuevas autoridades, no autoridades de la comunidad, sino en este caso ellos son representantes temporales, porque tienen que ver con el tema de la conducción, solo de la administración. Pero no sé si obviamente están otorgados por los poderes para poder otorgar una transición, porque este documento de la nación del terreno del cementerio que ya tiene opinión favorable, ha estado en curso, pero se ha habido quebrado, dado que no tenemos un representante legal con todos los facultades otorgados por la comunidad campesina, y en el marco de la ley de comunidades campesinas, para que pueda ceder y otorgar en donación nuestro terreno. Entonces, el tema del terreno es un tema que finalmente ha conllevado a este plazo otorgado del acuerdo del Consejo de la situación de emergencia, se había cumplido y no se obviamente ha podido continuar. O sea, no es que no se haya hecho nada, yo me pongo a que la sugerencia con la creencia en Estados Unidos indagana, inclusive convocando a instituciones de cementerios privados que tengan interés. Tengo entendido por informe de la referencia de que una empresa privada le dijo que no tenía interés de invertir en el distrito porque solamente 12 personas fallecían. Prácticamente el nivel de inversión, la construcción del cementerio, la autorización, el equipamiento, no justificaba la inversión con el número de personas fallecidas. Por lo tanto, no era interés para una empresa privada. Sin embargo, estas acciones, obviamente, al haberse concluido el acuerdo del Consejo, la sugerencia solicita una nueva declaratoria de situación de emergencia. Pero esas declaratorias lo hacen por un plazo de 19 meses. Y en ese tema hay un poco, un poco la situación encontrada, digamos, de opiniones, en el sentido que si estamos declarando una situación de emergencia por 90 días, que es una situación de excepción, de operativa interna que hay que ver, ahora se está solicitando por 19 meses, que más o menos es el tiempo en el cual va a durar el cementerio con el número de fallecidos que se tiene. En ese sentido, obviamente, no era viable. Y utilizan un término que era la declaración de emergencia, lo cual es otro contexto normativo. Una declaratoria de emergencia totalmente es una concepción distinta, no solo en la cuestión conceptual, sino en el tema normativo, en el tema legal, que difiere de una situación de emergencia que es la que nos corresponde. Entonces, viste esos temas, y dado que los plazos no se pueden regular directamente por nuestra entidad, lo más recomendable en un documento que es el 392, en la cual hay unas observaciones a la grenta, y le recomiendo que ya no era recomendable, obviamente, declarar una nueva situación de emergencia, porque para declarar una nueva situación de emergencia, primero hay que fundamentar las acciones que has hecho en la primera situación. Y no puede ser por un plazo superior, porque se supone que una situación de emergencia es para acciones inmediatas, rápidas, oportunas, y no debe exceder más de un año fiscal. Entonces, lo más recomendable era tomar otra guía, porque los plazos no se pueden calcular, porque hay opinión de la comunidad, o del comprador, las autorizaciones de salud, por lo tanto, son plazos que no se pueden manejar, y por esa razón que se ha recomendado que se conforme una comisión. La comisión ya está conformada, está con actos resultivos, tengo entendido que hoy me parece que han estado haciendo la legalización de los libros, para ver el tema ya de la instalación y la consecución. ¿Qué es lo que se ha recomendado con respecto a esta comisión? Se ha recomendado que elaboren un plan, porque obviamente el plan va a terminar estableciendo actividades, dirección y tiempo, porque cuando no se tiene el plan, a veces se hace muchas cosas, pero no se documenta, y en el momento de poder demostrar las acciones, va a ser imposible, realmente, poder determinar qué acción se utiliza. En ese sentido, regidores, la comisión ya está conformada, tengo entendido hoy en la mañana, después de reunión con la presenta, se acercó a mi despacho, indicándome que estaba en proceso con los libros para la legalización, y que mañana iba a tener una reunión. En ese sentido, creo que ser así, obviamente, nuevamente, sería recomendado que se elabore un plan de acción puntual, uno que determina la adquisición, en este caso, del terreno, pero como le digo, primero tiene que haber un estudio previo de selección de sitio, que significa que no es cualquier terreno, ya les he dicho que el terreno tiene que tener ciertas características, no por nosotros, sino por salud, el tema del terreno, el tema de la dirección de los vehículos, el tema del área apropiada, entonces, significa que eso es parte de un trabajo que va a demandar. Por otro lado, obviamente, otro de los ejes de este plan tendría que ver con el tema del cierre del cementerio, que ya lo solicitó también con documento a la Jerez, pero para establecer también el cierre, primero hay que establecer el proceso de saneamiento del actual cementerio. El actual cementerio, obviamente, si bien es cierto, hay un reglamento que tiene, reglamento que necesita actualizar en el marco legal, de las nuevas normas que se han emitido con respecto al tema de la administración del cementerio, se tiene que hacer el proceso de cuánto, de que este pabellón es que está en la vigencia actualmente, cuánto va a durar, pero de una manera documentada, para que ya autoriza el sector competente, que es de la Dirección Federal de Salud, pueda emitir un informe técnico para él. Esas son las acciones que está realizando la Jerez, con la supervivencia, he tomado conocimiento en mi despacho, porque las veces que nos hemos reunido con respecto a este tema, siempre se ha dialogado. Yo creo que lo más recomendable para el tema del cementerio es elaborar un plan completo, puntual de tres o cuatro actividades, y consecutivamente dar seguimiento a ello. Por mi parte, como carente municipal, le he dicho a la Jerez, que me invite a las reuniones, un poco para poder estar apoyando estas etapas. ¿Quiere decir una consulta? La primera entidad municipal que he elaborado, la comisión no estaba integrada íntegramente para redundancia por funcionarios, sino que también era integrada por un funcionario, en su labor fiscalizadora. No sé si el marco normativo es distinto, pero si no lo fuese, yo recomiendo que algunos factores sean parte de la comisión, para que también estén atendientes de este procedimiento, que por un lado es amenitativo, por otro lado puede ser fiscalizado en el proceso, para que tengamos un conocimiento común de cómo se está avanzando. Recomiendo eso. Luego, que ciertamente, sí, recalcar que, tal vez, como ha dicho el gerente municipal, la nueva normativa indica, pues que la nueva normativa, no es la municipalidad, no el gerente, no el marquillo, sino la nueva normativa indica que no están las municipalidades, no han sido obligadas, a generar cementerios, ¿no? Es para eso que se generan espacios para el municipio privado. Sin embargo, es una actitud que aún estemos tomando, porque, como lo ha dicho el gerente municipal, no hay empresas privadas que creen que hay un tipo de, sobre todo en la zona, ¿no? Sobre todo en la zona. Sin embargo, también es importante señalar que para los presupuestos participativos 2025 se ha aprobado los presupuestos para el que se entero. Entonces, ese es ese. ¿Y por qué señalo que se ha aprobado dentro de los presupuestos participativos? Porque estamos hablando de adquisición, estamos hablando de conseguir un terreno, pero no estamos hablando de la parte económica. para el cuerpo, el cuerpo se está en la boca, como es el gerente municipal, de indagar, dónde puede ser, qué terreno se presta para un cementerio. Pero, desde la parte económica, pues en este año, estamos ya, de día a día, no tenemos ese financiamiento. Pero, es importante que lo tengamos presente, porque se va a hacer una inversión, no mayor, ojo, si se ha aprobado, en el presupuesto, algo de un millón y tanto para el, pero eso solamente va a ser para los estudios básicos, y no netamente para la construcción, ¿le quede claro? ¿Por qué? Porque un cementerio no baja de los 10 millones, ¿de acuerdo? Que los estudios es el 10% de lo que se requiere impartir. Entonces, ¿le quede claro también eso para el de los señores rendidores, funcionarios, y población que está abierto, sepa qué tanto cuesta un cementerio, qué condiciones se requieren para un cementerio, y que no puede ser cualquier terreno, ¿no? Nos ofrecían, por ejemplo, dentro de la reunión que también participaba, yo les comento, nos ofrecían un terreno cerca al terminal, de no menor de una hectárea, pero que hay, está cerca al terminal, está cerca al camal, y el terreno, pues, no presenta las condiciones que Minsa, ni está en la palabra de la Red de Salud, nos pone, ¿no? Es por eso que se había pensado en un terreno que la comunidad campesina tiene, y habrá que sentarnos nuevamente, con la que de momento está administrando la comunidad campesina, sobre un terreno que incluso ya cuenta, con el informe de Minsa, un informe favorable, para que ahí se pueda ejecutar el cementerio, de ahí también hay suerte, ¿no? A las administradoras judiciales, que han sido designadas, sé que hay una suerte de controversia, pero igual, en momentos más designadas, a que podamos transferir eso, porque la preocupación de que esa gestión es, ¿dónde vamos a enterrar? Incluso quienes hablan. Entonces, pero, que se den cuenta eso, o en la parte económica, los recursos administrativos, lo que la ley indica, de quién es responsable, y quién puede ejecutar el cementerio, y nuevamente, el gerente municipal, si es la comisión, puede tener integrantes, este consejo sería oportuno e informante, para que el gerente, con un mayor control, de los procedimientos. Creo que vamos a activar la línea, que es la próxima pregunta. Sí, gerente municipal, de acuerdo a lo que usted nos ha expuesto, bueno, hay una parte que a mí, de verdad, me sorprende, porque el día de ayer, hemos tenido una reunión justamente con la febrera, y había cosas que ya no tenía conocimiento, pero que el día de ayer, usted me indica que sí, lo tiene. Por el tema de la conformación de la comisión, el equipo técnico se indicó en el mes de diciembre, en el cual recién se ha conformado en abril de este año. Pues más allá por el tema de los tiempos, el alcalde justo indica el tema de montos, o la inversión que se va a realizar por el tema del cementerio municipal, que sabemos que no es un monto menor, es un monto muy fuerte, pero vamos allá en el tema de cómo vienen trabajando ustedes en la parte administrativa, en la parte en la cual tienen que ir generando cómo va a hacerse el camino. Bueno, la agenda también nos indicó sobre el tema de que habían estado buscando ciertos lugares. Por ejemplo, nos mencionó lo de San José del Monte, que ya no me van a dejar mentir los regidores aquí presentes, ya en anteriores sesiones nos habían indicado sobre este terreno y que no era viejo, porque estaba acercando a las primeras del río. Entonces, creo yo que en esa reunión, más allá de darnos un alcance nuevo, nos vinieron a decir lo mismo de siempre. Y creo que es lo que los regidores el día de hoy sienten, que no se va avanzando, que más allá de darle prioridad, porque es un tema de prioridad, muy aparte de que la nueva normativa indique que las municipalidades no vinicen ahora los cementerios, o sea, eso no le vamos a responder a la población. Igual tenemos que tomar cartas en el asunto. Por otro lado, justamente lo que usted indica, sí nos hicieron saber que de 12 a 15 fallecidos son aproximadamente durante el mes, y que la situación del cementerio con 200 nichos puede ser preocupante. Más allá de ello, de encontrar un terreno, o más allá de ellos, ¿cuál es la otra alternativa? Mientras se va dando, están ustedes trabajando. Es lo que nosotros queríamos saber, justamente en la reunión de ayer, y en el cual no hemos encontrado ninguna respuesta. Bueno, sí, respeto. Mira, lo primero que hay que tener claro que en realidad el problema del cementerio es un problema que va a involucrar muchas veces. Eso es lo primero. Porque en el hecho de que la comunidad no se otorgue, porque esa es de repente la ruta o el camino más corto, de que se continúe el proceso de otorgamiento en calidad de donación, este terreno que ya tiene opinión favorable, eso sería el camino más corto. Pero había que ver, evaluar cuánto tiempo va a determinarse la elaboración de la ficha técnica, del expediente técnico, del proyecto, que esa parte de la infraestructura nuevamente sea autorizada. Porque obviamente pensando en ello, justamente se planteó dentro del presupuesto participativo, coordinadamente con el gerente de presupuesto, qué problemas teníamos nosotros en la comunidad. Y teníamos problemas en materia de residuos óleos, y teníamos que tener cementerio en gestión de arreglo de desastre. Y se tomó esa decisión justamente para poder canalizar y poder tener, porque finalmente toda acción, toda necesidad se resuelve con recursos. Y los recursos son importantes. Pero en este caso puntual del cementerio, no solo interviene la municipalidad. Y como les decía al inicio, hay plazos que no se puede estipular, no se puede enviar. De acuerdo al informe de desarrollo empresarial, más o menos son 19 meses que tenemos, hasta el año, en la cual se concluiría la etapa de ocupación total del cementerio actual. Si son 19 meses, la pregunta tendría que hacerse, ¿no? En 19 meses, ¿tendríamos todas las autorizaciones? ¿Tendríamos la infraestructura, el expediente, la ficha? O sea, yo creo que por eso es importante ambas cosas cambiar. Por un lado, el tema de establecer con claridad cuál es el área que se va a acompañar a ser destinada para el cementerio, dado que es un servicio público que la municipalidad quiere seguir otorgando a la comunidad. Pero también viene el tema del cierre. Porque mientras no se cierra ese cementerio, actual que está, porque eso lo tiene que hacer también salud o una resolución, en ese sentido, automáticamente, vamos a estar, obviamente, con esta dificultad. Ante esa situación, tendríamos que determinar y, obviamente, hacer un pronunciamiento público de que, efectivamente, los tiempos se van a cortando para una situación de este tipo, que tiene que ver con salud, pero que, directamente, obviamente, dado que la norma, inclusive, establece, ¿no? Para destinar un área del cementerio, tiene que tener opinión la municipalidad provincial de Cañete, en el sentido de determinar, dentro del plan de ordenamiento que tienen ellos, cuáles son las áreas destinadas para el cementerio. O sea, eso se complicaría mucho más. Por eso, creo que la alternativa más mirada de regidores tendría que ser abortada, en este caso, con la comunidad. Como ya tenemos un documento de intención, en la cual, tanto, lo vamos, simplemente ver que ellos nos den un documento favorable, muchas veces, sin necesidad de que esto se contraponga y, efectivamente, no traiga mayor dificultad. porque solo la búsqueda del terreno es un problema. Para adquirir la compra, no lo hace directamente la municipalidad. Lo tenemos que hacer todavía con vivienda, a través de una casación, para establecer el valor y todo. Eso va a demandar otros meses más. Por eso, también hay que ver con claridad cuál es el camino más corto. Y en mi opinión, el camino más corto es agotar con la comunidad de partecinas, dado que ahora y luego nuestras autoridades judiciales, si bien es cierto, no están otorgadas con todas las facultades como establece la ley de comunidad de partecinos, pero ver alguna salida de carácter legal como para continuar nosotros con el proceso del área ya que tiene opinión favorable. Con respecto a la comisión que hacía mención el alcalde, sí, efectivamente, hay que entender que los regidores en su rol de fiscalizadores pueden intervenir en todos los comités internos de la municipalidad en calidad de veedores. Yo recomiendo al alcalde que no es conveniente colocarlo dentro de un comité porque un comité administrativo toma decisiones, toma acuerdos y obviamente comprometerían un poco la situación en este caso legal de los regidores. Lo recomendable, sí, que ellos tengan conocimiento, que asistan, que participen, pero solo en calidad de veedores y que no puedan y si suscriben el texto lo suscriben en calidad de veedores y si no, mejor no suscribirlo que lo tienen en pleno conocimiento. Sí, bueno, solo para cerrar este análisis que se ha dado en esta mesa, señalar puntos importantes. Como nos menciona la Región de la Zonaida, ya nos hemos unido en anteriores meses para ver ese tema que ha sido de preocupación de los integrantes del Consejo específicamente por los regidores, de la cual, como se ha manifestado en esta mesa, el día de ayer hemos tenido una mesa de trabajo en la que se nos ha expuesto la misma problemática que se nos dio a conocer hace varios meses. Entonces, desde este ángulo yo sí podría hacerle llegar mi incomodidad porque como lo manifestó la regidora y también como lo manifestó usted en esta mesa, señala de que la entidad no tiene la obligación de tener un cementerio municipal. En este caso, yo sí les pediría bastante empatía. Se entiende que hay funcionarios que no son del Distrito de Mala, pero yo les pediría bastante empatía porque Mala les está brindando en este caso a través del señor alcalde la oportunidad de mostrar sus habilidades en cuanto al tema de gestionar, de organizar y de velar por los intereses de cada uno de los ciudadanos que corresponden al Distrito y de la cual, como le manifesté el día de ayer a la gerente, sí es lamentable llevar mesas de trabajo en las que después de meses nos vienen a formar la misma problemática que ya se demostró anteriormente. Nosotros como regidores cumplimos nuestra labor fiscalizadora y normativa y de la cual, como es el conocimiento público, no tenemos un horario de trabajo determinado para la entidad municipal. Sin embargo, ponemos parte de nuestro tiempo para hacer seguimiento a casos tan importantes como este y bueno, yo podría cerrar esta opinión solicitándole a usted directamente como de repente gerente municipal que encabeza esta entidad, poner mayor precisión a lo que se viene ejecutando. A mí me gustaría como le comentaba ayer a la gerente que así como se llevan a cabo mesas de trabajo y organización, interés, dignadurismo para realizar eventos que tienen que ver en este caso con las festividades de repente ya desordenadas, fiesta de mala, tener esa misma, ese mismo ímpetu para ver un tema tan delicado y que de la cual vamos a ser señalados el pleno del consejo municipal en caso no se diera alguna pronta solución referente a este punto. El día de ayer como antecedente se nos ha hecho llegar un escrito donde menciona la estadística que cuenta el cementerio municipal, ¿no? Siendo 201 nichos para adultos y 169 nichos para paz. La verdad que desde ese ángulo vuelvo a mencionar y hacerle llegar mi preocupación y bueno, esperando que se pueda realizar alguna opción, alguna solución como lo acaba de manifestar la regidora y que lo haga el conocimiento del consejo municipal. Pero esperemos que de repente llegue ese día en que no tenemos nichos y decir, bueno, no se pudo. Yo creo que ese tema ha venido arrastrando hace varios meses y la cual sigue en lo mismo. Gracias. ¿Puedo decir así? Con relación al tema del cementerio, efectivamente debo señalar que todo el año pasado como parte de la comisión de obras y con los funcionarios, algunos de los funcionarios aquí presentes, hemos iniciado un procedimiento para la obtención del terreno hasta diría yo la culminación a guardar los recursos posibles para obtener dicho terreno. Lamentablemente se tuvo la respuesta negativa de la administración en ese momento. Sabemos los problemas que está pasando la comunidad pero hasta el momento no hemos evidenciado mayores diligencias para poder obtener algo mucho más sustancial. Particularmente opino que deberíamos continuar agotando los recursos toda vez que los requisitos o los requerimientos para la instalación o la posibilidad de funcionamiento de un cementerio ya se ha realizado. Entonces teniendo esos alcances y en base a que tenemos alguna posible autoridad ya presente en San Marcos de la Guada consulto y se han apersonado a la comunidad se han entablado las gestiones para poder tener alguna reunión y continuar con este trámite eso sería uno de los puntos que tendríamos que hacer inmediatamente. Por otro lado con relación a el tema de la participación de los regidores si hay ya conformada una comisión sería bueno que se nos informe quiénes han participado o quiénes se integran a esta comisión en su momento también solicité por escrito información sobre el cementerio se me ha informado hace unos días 15 de julio la revisión de información por relación al cementerio se solicitó no solamente a la gerencia de desarrollo económico y turismo también a la gerencia a la sugerencia de salud participación ciudadana y servicios a la ciudad porque estamos hablando del tema de salud pública lamentablemente me dicen que la sugerencia de salud participación ciudadana y servicios sociales no tiene competencias particularmente considero que sí las tiene y que deberían considerar qué funcionarios tienen que participar dentro de esa comisión y si es posible considerar como veedores de manera escrita en esta comisión que se coloque como veedores a fin de que los veedores puedan participar particularmente también considero que se está trabajando de manera aislada este es un claro ejemplo de que cada gerencia está trabajando de manera aislada y en el caso puntual del cementerio pues si no tenemos el trabajo articulado de todas las gerencias que deberían involucrarse directa o indirectamente dentro del trabajo difícilmente vamos a poder dar un resultado quiero concluir esto señor gerente llamando a tocar puertas ya ya buenos días los primeros consejos señor alcalde funcionarios bueno decirle señor cabrónica la norma puede decir muchas cosas pero lamentablemente el cargo tiene que tener el comparto de usted y ante el cabeza del alcalde son alternativas a su opción a oír la pregunta ya ha sido asesor de la de la gerencia municipal de comienzo de año hoy en día el gidente municipal habló 19 meses ya tenemos 19 meses dentro de la región a eso va qué solución damos la población de aquí al siguiente año nos pediría una explicación a no darle a nosotros la solución por parte de la capacidad de tener con la población y con sus gerencias hoy manifiesto esto en el año 2019 no recuerdo muy bien si es el mes de julio o agosto en una reunión ordinaria en la comunidad torresina de Mara se manifestó de muchos de muchas promesas de parte de la totalidad de Mara en ese entonces fue la alcaldesa Zona Ramos y hoy en día el fallecido el señor Lleón y Chacón lo manifestó en dicha reunión y yo estuve como hijo comunero en la asamblea de las cuales fui presidente de la comisión en el año 2019 en temas de servicios públicos fue se me parece que hay una de las alternativas por temas de tener un convenio dentro de el cementerio de la comunidad pero generalmente a veces la persona que conoce un poco de la realidad hay otras personas que se llaman gerencias o gerentes o profesionales que se van por otros lados y luego las cosas van como van hasta la fecha luego señaló la alcaldesa virtual sino en su momento y sucedió y lo tengo que decir a cara delante de todo y que sepa la población en esa reunión de hoy en día dicha carenese en su momento había prometido cuatro horas de flotadura dentro de la comunidad había prometido más de mil metros del tema de afirmado dentro de la comunidad áreas verdes pista hasta el cementerio de la comunidad campesina fui en posición en ese momento como parte de la población y mi chido tenía yo conocimiento y yo no me entendí que el primer consejo base de mi persona a título personal que no me lo festé que no tenía más conocimiento por eso les enseñaron que hay malos profesionales que se van por otra línea y hacen estas cosas acá yo felicito así y tiene que saber la población acá el señor Roberto Baiza a la señora Ansela Urbina o señorita que ha estado detrás de este ansiado de repente de donación de terreno para que tenga la municipalidad humana la adquisición del terreno para el cementerio en distrito de parque sabemos lo que ha pasado la historia está hecha el 7 de febrero sucedió lo que tenía de repente lo que sucedió lamentamos eso porque no podemos de repente decir el tema de una vida con una iniciativa judicial que pasó más de 5 a 10 años entonces entonces acá lo que veremos señor gerente municipal es solución y la solución es que usted se reúna con la persona segurada usted 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 tiene la capacidad como en su momento lo manifestó y ha requerido su hoja de vida para darla con diferentes municipalidades dentro a nivel nacional y tenemos nosotros la capacidad de tener un buen lineamiento una buena solución para luego nosotros hablar finalizando el año porque lamentablemente estamos contra la agresiva de solución por el tema civil si en caso no sería digo así porque dependemos de la comunidad buscar otra solución y veo bien por parte de la gestión que está encabezado por el tema que estoy escuchando y ya tendrá un presupuesto para el tema del cementerio es verdad sin dinero no se hace nada y los funcionarios que han estado en la anterior gestión lo saben las cosas que han pasado y en esta gestión lamentablemente no queremos que pase lo mismo entonces hablamos muy bien usted muy bien dice la ley la ley muy bien la ley está pero acá tenemos soluciones en su capacidad y experiencia del señor presidente municipal muchas gracias señor 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 solamente para concluir efectivamente hay una comisión que ya está conformada por mi parte voy a dar una monitoría de esta semana para poder dar seguimiento a esas acciones dado que en realidad si vives siempre hay un órgano de línea responsable de la opción pero bueno voy a incorporarlo porque en realidad esa comisión es corta en realidad hay muchas cosas por gestionar y poder hacer realidad estas acciones simplemente para dejarme claro que no es el tema de que no hay intención la intención está dada la voluntad también y por ello es que se expresó prácticamente en el presupuesto participativo una asignación financiera para el próximo año a pesar de que en su ocasión como ustedes tienen conocimiento fue observada por una de las regiones en el sentido de que decía que por qué se ha llegado ese mecanismo porque sabemos que efectivamente toda acción que se va a realizar dentro de una entidad tiene que tener capacidad financiera si no está establecido un techo presupuestal a veces es más complicado por eso por nuestra parte vamos a votar las acciones que correspondan y estaremos informando a la próxima sesión de consejo en el sentido de que se va a tomar a partir de mañana voy a convocarlo a la carencia para poder iniciar esta comisión gracias muchas gracias Secretario Municipal continuando con la estación Morales del Día seguimos con los puntos de agenda el cual consiste en aprobar la adquisición y donación de dos rollos de maya para el espacio de la institución educativa pública 20 158 2 de mayo del sector La Huaca del distrito de Mar para lo cual contamos con los siguientes documentos oficio 66 de fecha 11 de abril de 2024 presentado por la institución educativa pública 20 158 2 de mayo así mismo contamos con el informe 110 de fecha 16 de abril de 2024 suscrito por la sugerencia de educación cultura y deporte así mismo el informe 377 de fecha 17 de abril de 2024 suscrito por la adquisición de desarrollo social así mismo contamos con el informe 203 de fecha 21 de abril de 2024 suscrito por la oficina general de penalmente y presupuesto el informe 199 de fecha 28 de mayo de 2024 suscrito por la sugerencia de educación cultural y deporte el informe 708 de fecha 29 de mayo de 2004 suscrito por la gerencia de desarrollo social el memorando 680 de fecha 10 de junio de 2024 suscrito por la oficina general de administración el informe 509 de fecha 13 de junio suscrito por la oficina general de empleamiento y presupuesto el informe 265 de fecha 19 de junio de 2024 suscrito por la oficina general de asesoría jurídica el examen número 11 de fecha 2 de julio suscrito por la comisión de administración y presupuesto decidida por el regidor Fernando Villaguer y sus integrantes los regidores de la Unión y cargo de probar 12 de junio alguna observación o comentario respecto a dicho punto de agenda en el regidor ninguno en el regidor se solicita emitir su voto en cuanto a la aprobación de la solicitud de donación de dos María Gachel ascendente a dos mil setecientos a favor de la institución educativa pública veinticinosecuentiocho del dos de mayo del sector de Huaca los regidores que estén a favor por favor de aprobar dicho pedido de dicha solicitud aprobar yo la hagá mano por favor aprobar la oportunidad como siguiente punto de agenda tenemos la solicitud de donación de un rollo de María Gachel para el espacio de institución educativa pública veinte veintitrés seis de institución mundial José de mayo presentado por la institución José Ibai Ovalatra de la subujama así mismo contamos con el informe doscientos de fecha veintinueve de mayo subjeto por la conferencia de educación cultural y deporte el informe seiscientos noventa y nueve de fecha veintinueve de mayo subjeto por la gerencia de desarrollo social el informe cuatrocientos ochenta y uno de fecha cuatro de junio suscrito por la oficina general de acompañamiento y presupuesto el informe doscientos dieciséis de fecha once de junio suscrito por la conferencia de educación cultural y deporte el informe sietecientos sesenta y cinco de fecha once de junio presentado por la gerencia de desarrollo social el memorando sietecientos catorce de fecha dieciocho de junio suscrito presentado por la oficina general de administración general de administración el informe quinientos veintisiete de fecha dieciocho de junio suscrito por la oficina general de planeamiento y presupuesto el informe doscientos setenta de fecha veinte de junio suscrito por la oficina general general de asesoría jurídica el tabio número doce de fecha dos de julio suscrito por la convención de administración de planeamiento de presupuesto presidida por el regidor Fernando Villarroel y Sarmes y susciterantes en la ciudad de Soraya de Villarro José Ligías y Carlos aprobando lo de ese atento ¿Alguna observación o comentario respecto a este punto de agenda? Regida Sí solo comentar ya en la estación pedidos he mencionado la necesidad urgente de contar con una normativa para atender los pedidos es importante señalar que necesitamos optimizar nuestros recursos sabemos que hay muchas necesidades ya lo han dicho oportunamente los regidores hay necesidades para atender las diferentes obras puntualmente por ejemplo señalando y requerimos nosotros ordenarnos el consejo municipal desconoce cuánto es el presupuesto que se tiene para atender estos pedidos cómo nos ordenamos nosotros para atender estos diferentes apoyos y necesitamos esta palabra tan importante priorizar ¿Alguien mal? señores en cuanto a este punto se solicita su aprobación en el sentido los regidores que están de acuerdo con aprobar la solicitud de donación de un rodeo de mayor asistente a la administración de los 25 a favor de la institución educativa pública 20 y 26 José María Marantra de la Nesu Bajama Baja levantar la mano por favor aprobado por una mía antes de finalizar la presentación del consejo se da cuenta el señor alcalde que se han aprobado los puntos mencionados en el consejo de la vivía como los pedidos de los regidores y a donaciones como ya la ché a las instituciones educativas mencionadas y así nos hace presente que la sesión para que de alguna manera se formalice los actos lo más pronto posible se solicita el punto del consejo de aprobación de la dispensa y de la producción de alta a favor a favor de que esto de alguna manera se dé inserir los regidores que estén ya no se han aprobado muchas dispensas por favor levantar la mano aprobado con esto se da por cumplir la sesión del consejo señor alcalde sí antes de terminar la sesión del consejo quiero manifestar los siguientes que hoy a las 4 de la tarde en la auditoria de la casa de la cultura tenemos el primer taller participativo para el plan de desarrollo local concertado sé que ya los regidores han sido invitados de igual forma exhortamos a toda la población que tenga interés en contribuir con este plan que en su momento no fue diputado por la gestión anterior pueda sumarse porque este es un plan que lo estamos haciendo de manera participativa no únicamente en gabinete no únicamente en oficina sino que queremos que de verdad la población interesada participe en este plan de desarrollo local concertado que está proyectado a los mil treinta y cinco luego también ciertamente la doctora Gisela comentó los la gestión que se sigue haciendo frente al ministerio de transportes y comunicaciones ciertamente para mencionar y para que la población también tome conocimiento es un proyecto que lo he tomado yo directamente como cabeza de gobierno más no hay una gerencia a cargo y dentro de este procedimiento que he tomado yo como cabeza de gobierno puedo señalar que ya el proyecto del ministerio de transporte pasó el informe de contraloría ya ha pasado el informe de obra del ministerio de transportes y estamos solamente esperando la fecha de la comunicatoria para que el ministerio de transporte Dios mediante sea pronto nos invita para la firma de la adenda es decir ya pasó todos los procedimientos que obstruían el avance ya solamente esperamos la invitación a que se nos invite a la firma de la adenda y firmar la adenda COVID-Berú pues tendría ya el visto bueno para que pueda comenzar la ejecución pero estamos en ese último paso le ruego las buenas las oraciones de ser necesario para que de una vez nos invite a esta firma de la adenda porque ya hay una observación más ya han pasado todos los filtros solamente estamos a la espera de la invitación tras el informe de la asesoría jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cerrar en esta oportunidad me dirijo a los funcionarios ciertamente muchas oportunidades señores a los que están presentes y a los que vean la transición después de la sesión de consejo nos hemos reunido tal vez para analizar lo que se viene desarrollando y el pedido de cada una de las autoridades que están aquí presentes siempre con la prudencia del caso y con la exhortación por la cual me caracterizo los he invitado de manera interna a esforzarse y en hacer un buen trabajo en el distrito no soy ajeno a los comentarios que los regidores puedan hacer no soy ajeno que se mencione que alguno de ustedes no es maleno no soy ajeno a que se mencione que alguno de ustedes no está visibilizando el trabajo no soy ajeno a que se diga que demoramos la vida para poder responder siempre los he exhortado de manera interna como corresponde el señor del funcionario quizás a quien hace cabeza ya un líder pero creo que ya está de más y creo que se evidencia un cierto malestar por parte del gobierno del consejo el cual también de alguna otra manera es por eso que ahora la exhortación que siempre la he hecho al interno de ustedes lo saben ahora también se los hago público por favor estamos ya a un año y medio de gestión y quizás seguimos cometiendo los mismos errores funcionales y no podemos continuar con eso no podemos seguir trabajando de esa manera yo ya en su momento les he dicho que evaluaremos permanencia si no se mejora en ese sentido comparto lo que los regiones están manifestando sí que comparto lo he compartido con ustedes muchas veces y lo repito hoy lo hago de manera pública por favor caminemos avancemos sabemos también los que estamos dentro del aparato aplicativo que hay otros temas que nos distraen como las estúpidas vacancias que nos han planteado por ejemplo también los progresos de denuncia ciudadana para el portal del PCP que también son tontos y que no nos llegan a cambiar algunas cosas nos distraen y quedan tiempos lo sabemos también y es importante que también nos refiere ser para que únicamente nos abocamos a la labor que ha sido asignada atendemos ciudadanos atendemos todos los días ciudadanía tanto como alcaldes y como funcionarios y que eso de alguna otra manera le pita el avance como uno quisiera pero no se excusa señores no se excusa que no respondamos correctamente y recuerden a la hora que estamos olvidando hay plazos de ley para responderle a los señores regidores y estos plazos de ley si bien es cierto con una delegación de facultades van sobre el gerente municipal pero si no hubieran la delegación de facultades como se ha hecho al de la gestión incluso podría ser causada suspensión para el alcalde así que señores por favor si queremos ir trabajando los invito al orden a la celeridad y a ser el trabajo que les ha encomendado porque para ellos se han buscado por eso considero yo que tienen la capacidad si no nos querían que tengan muy buenas pagas y sigamos trabajando muchas gracias